En las últimas 24 horas se confirmaron 6.472 casos de COVID-19 en todo el país, lo que refleja que la pandemia sigue en aumento. Hasta hoy, 1.113.543 personas han tenido la enfermedad y también el lunes se sumaron 285 defunciones para un acumulado de 105.940 a nivel nacional, informó José Luis Salomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud. El funcionario presentó el reporte sobre el comportamiento del coronavirus en el país e indicó que hay 47.589 casos sospechosos en espera del resultado de la prueba de laboratorio. Se han notificado 2.866.225 casos y de las pruebas realizadas, 1.356.344 tuvieron un resultado negativo. Del total de afectados, 823.586 se han recuperado. Destacó que la tendencia de casos entre las semanas epidemiológicas 46 del 8 al 14 de noviembre y la 47 del 15 al 21 de noviembre revelan un incremento de 7% tal como se informó la semana pasada. Con información de agencias